Señor Alex de la Rota. Don Orlando Montiel, hombre, un placer aquí nuevamente estar contigo, siempre un placer. El placer es mío, Alex. Yo voy a comenzar simplemente diciéndole a las personas que nos ven el día de hoy o que ven este video, estamos hablando con un agente de producción de más de 500 mil dólares en comisión, pero cuando digo más, verdaderamente más que más que más. Lo que pasa es que a ti no te gusta hablar de números y yo sé que no te gusta y en los eventos, cuando hacemos los paneles, hacemos eventos de 500, 700 mil personas a las cuales estamos comunicando realmente cómo convertirse en mejores agentes inmobiliarios. A ti no te gusta que hable de producción, pero es importante, siempre te digo yo para que el agente inmobiliario sepa quién está hablando. La mayoría de los agentes dicen que son el número uno, el top producer. Realmente háblame realmente de tu producción, pero para ti algo más importante que la producción, sé que también es hablado del equipo. Entonces, en estos 10, 12 minutos que tenemos hoy, Alex, me gustaría que comenzáramos por ahí. Realmente tu inicio en el mundo inmobiliario, tu evolución y después inicio, evolución y después qué le recomendarías a ese agente nuevo? Mira, mi inicio en el mundo inmobiliario, llegué a los Estados Unidos con muchos sueños, saqué mi licencia, verdad? Y bueno, empecé a trabajar en las, obviamente cuando uno saca la licencia siempre sale con la idea de no querer compartir comisión con nadie. Me metí en esta, en esta, en esta, en esta, una de estas compañías que pagan 100% comisión, no sé qué, el peor error, tenía que estar pidiendo. Porque, un punto importante, vamos a parar, porque es un error, para una, no es que las compañías al 100% sean malas, como decimos en C5, no, no, no malinterpreten, pero si realmente quieres ser un agente de alta producción, porque tú dices, y estoy 100% de acuerdo contigo, porque es un error. Porque nosotros, cuando salimos de, 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 de tomar el examen de licencia, no tenemos ni idea, y pretendemos que otras personas que ya han pagado, ya han pasado el camino, nos enseñen, y no nos cuesta absolutamente nada. Es decir, queremos toda la comisión para nosotros, y, y no pagaré nada, y resulta que, obviamente, si uno está en una compañía 100%, de la persona que va, ¿por qué una persona que no recibe nada por enseñarle? Le va a dar, le va a dar uno el conocimiento y la experiencia, cuenta de que, el, el, el trabajo y el tiempo de todos cuesta, y ese es el primer error que uno comete, que uno piensa, que uno se lo merece todo. Entonces, no sabe que uno primero tiene que instruirse, y, 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 y ahí es donde va, por eso. Es que las compañías. ¿Qué hiciste tú, entonces, para instruirte, qué hiciste? Cuéntale a la comunidad que nos está escuchando el día, o de agentes hispanos a nivel mundial, ¿qué hiciste tú? Sí, me salí de allí, empecé a tocar puertas, me fui después a otra compañía, en donde me quitaban el 30%, pero tampoco recibí absolutamente nada, era como que, haz lo que tú puedas, y bueno, en aquella época era asistir a las reuniones de la, de la, de la asociación, todo el tema, buscar cursos, no sé qué. Y bueno, después, en aquel momento empezó el tema de la, de estos short sales, las ventas en, compras en remate, me metí por ese lado, y bueno, y me empezó a ir bien por ese lado, comprando propiedades en remate, y arreglándolas, vendiéndolas, haciendo wholesaling. Pero ese negocio, como todo en el, en nuestra industria inmobiliaria, se va transformando, uno tiene, uno tiene, uno tiene que irse amoldando al, al tema, entonces, ahí fue cuando empecé nuevamente a ver qué era, y fue cuando me encontré contigo. Digo, yo en vez, bueno, tú lo, esta historia yo te la he contado, yo te conocí a ti, eh, que eras, eh, coach en la, en la asociación de Realtors de Miami, y yo decía, a ver, este, 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 esta, me gusta, me gusta lo que dice, tiene razón. O sea, le encontraba mucho sentido a las cosas de, a las cosas que decía, y empecé a seguirte en las reuniones, cada vez que iba a las reuniones, hasta que un día dije, no, esta persona tiene que ser mi coach, y me acuerdo que, que en aquel momento, pues, las, las condiciones, las condiciones económicas eran muy diferentes actualmente, y, y, y para mí fue, eh, era una decisión como que, o todo, o nada, como es, quemar los, quemar las naves, y ahí fue cuando dije, bueno, es todo, obviamente, el coaching, yo pagaba mucho dinero por el coaching en aquella época, hoy en día, por estar aquí en C5, obviamente, ya no, pero. Pero, pero fíjate, es un punto importante, porque tú estabas buscando la información, y la asociación me contrataba mucho a dictar cursos para, para los agentes, la asociación de Miami, la asociación de agentes inmobiliarios más grandes de todo el país, y ellos me contrataban una, dos veces al mes para que dictara cursos. Pero tú te das cuenta que un curso no es suficiente, correcto, un curso de presentación, de generar prospectos, un curso de, de convertir a prospectos, de manejo de opciones, tienes que atarlo a una estrategia, correcto. Y eso es lo que realmente tú estabas buscando, esa estrategia que te permitiría a ti realmente, tres cosas, número uno, generar más prospectos, número dos, convertirlos en clientes, y número tres, realmente poder crear un equipo. Y si pagaste muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, ahora es mucho más costoso, obviamente, si no pertenece al equipo C5, pero los agentes lo siguen pagando. De hecho, estamos, nuestros cupos para one on one están completamente agotados y tienen por lo menos tres meses de reserva. Son dos mil dólares mensuales, ¿pero qué? Pero esas personas realmente, lo que reciben a cambio es muy superior a los dos mil dólares que pagan, ¿ok? Y muchas personas están en el, en el curso de, de, del group coaching, que obviamente es mucho más económico. Obviamente, si estás en C5, no necesitas pagar por él. Ahora, cuando entras tú a C5, tú fuiste una de las primeras personas que entró al equipo C5. Entonces, tú empiezas a generar, ¿qué es lo que aprendiste primero que todo en el coaching? O sea, no lo viste en la compañía al cien por ciento, no lo viste en la compañía tradicional del setenta, treinta por ciento tampoco. ¿Qué fue lo principal? Para esa gente inmobiliaria, o tanto, no, porque también queremos hablar de los experimentados, ¿qué fue lo más importante que tú aprendiste en el coaching? Dios mío, yo necesitaba tanto el coaching y no lo sabía. ¿Por qué? Porque uno necesita una persona que lo vaya llevando, que lo guíe, ¿verdad? Yo me acuerdo que llegué a tu oficina y yo te dije, bueno, yo quiero esto. Ok, esto lo vamos a lograr, tienes que hacer esto y esto y esto. Por eso, ningún broker te lo dice. La estrategia, la estrategia, el plan y la estrategia. El plan y la estrategia, exacto. Entonces, crear un business plan y irnos por esa vía. Y aplicarlo semanalmente. Una cosa es crear el plan y otra cosa, realmente, el business plan está bien. El verdadero plan que es importante es el plan de mercadeo, que fue el que hicimos. Pero después es la ejecución de ese plan de mercadeo, ¿ok? Es realmente cómo ejecutarlo y una vez que aprendes a cómo ejecutarlo, asegurarnos que nos ejecutamos. Una cosa es saber qué hacer, otra cosa es saber cómo hacerla y una completamente distinta es hacerla. La ejecución y ahí es donde está. Y precisamente, y precisamente, yo creo que eso, como me costaba tanto y yo tenía, era, o lo hago, lo hago. Pero a mí, realmente, me da mucha lástima que hoy esas mismas herramientas y recursos lo tienen todos nuestros agentes en el equipo C5 y no lo aprovechan. Hay unas personas que... Algunos, la mayoría, sí. No, no. Exacto. Hay algunas que no lo aprovechan. Hay algunas que no lo aprovechan. Entonces, digo, guau, ¿cuánto dinero y tiempo me hubiera yo ahorrado si yo esto hubiera aparecido 6, 7 años atrás de mi vida? ¿Verdad? Entonces, pues nada, necesitaba esa persona que me ayudara, te encontré a ti. Siempre hacemos el mismo plan. Semanalmente nos reuníamos, poníamos metas, poníamos metas y bueno, a conseguir, a conseguir, a conseguir objetivos, objetivos, objetivos. Y bueno, lo que vuelvo y repito. De hecho, todavía lo hacemos, lo hacemos semanalmente. Primero hacemos el retiro inmobiliario, para las personas que nos están escuchando. Vayan a retiroinmobiliario.com, donde ustedes van a ver que se reúnen 550, 600, 700 agentes de habla hispana que vienen de distintas partes del mundo y donde hay panelistas como Alex, agentes de tan, tan alto nivel, explicando por tres días, planificando y celebrando lo que se logró en los últimos 90 días. Eso lo hacemos en el telemobiliario, Alex. Sí, y después semanalmente lo ejecutamos juntos en equipo. ¿Sabes qué es lo más agradable hoy, Orlando? Que hoy todo ese conocimiento que he agarrado en los años y que he agarrado del coaching y que he agarrado, hoy yo solo puedo transmitir a las personas que están en el equipo con nosotros. No hay nada más agradable y ese sentimiento es de poder ir a otras personas a conseguir también sus sueños, como tú me ayudaste a conseguir los sueños míos. Entonces, realmente, y eso solamente lo hemos logrado aquí nosotros en C5. Eso no existe en otra parte, ¿verdad? Entonces, a lograr a conseguir esa producción, a nuestros agentes, a lograrlos armar equipos, a cambiarles ese concepto de cómo se hacía real estate de hace 30, 40 años, que es lo que vienen haciendo las otras compañías, a llevarlos a este concepto nuevo, que es un concepto en donde lo que aplica es la colaboración, el trabajo en equipo. Eso antes no existía en nuestra industria. Entonces, el trabajo en equipo, Alex, tú vienes de hacer, sigues siendo un agente de muy alta producción. Me recuerdo también hace como dos años y medio en coaching que tú me dijiste, Orlando, yo quiero abrir mi propia compañía, ¿recuerdas? Sí, sí. Yo quiero ser el broker. ¿Qué fue lo que yo te dije ese día? No, el peor error de tu vida. Brokers are brokers because they are broke. Hay un dicho, y eso no es un dicho inventado por mí. Es un dicho de nuestra industria que dice, brokers are called brokers because they're broke. El broker, por lo general, no hace dinero. Alex, ¿y cuánto dinero? Yo sé que tú no me vas a querer decir de cuánto dinero. Ok, pero de tu propio equipo, sin tener que ser broker, sin la responsabilidad legal y sin los costos operativos y administrativos, ¿qué te cubre a ti el poder haber entendido cómo hacer crecer un equipo con lo que aprendes en C5 realmente? Es hacer que eres un agente extremadamente productivo, pero a la misma vez entiendes que la estabilidad económica jamás vendrá de las ventas. De hecho, el agente inmobiliario celebra una comisión de $40,000 con la compra de un carro de $60,000. ¿Cuánto te están pagando por la propiedad que vendiste el año pasado? Cero, absolutamente cero. El agente inmobiliario, de hecho, cuando se va de vacaciones, paga por las vacaciones dos veces, por haberse ido de vacaciones y por el dinero que no ganó por no haber vendido. ¿Por qué? Porque el agente inmobiliario depende del 100% de sus esfuerzos para generar el 100% de sus ingresos. Eso lo aprendiste tú. Como todo team leader, como un líder que eres tú, como todo broker, como todo dueño de franquicia, como todo inversionista, ¿qué es lo que estás buscando? Es ese ingreso multiplicado, apalancado en otras personas. Es crear el propio equipo. Alex, no me digas montos, porque yo sé que a ti no te gusta hablar de montos y cuando estamos en eventos grandes es lo menos que te pone incómodo. Pero hicimos en el último retiro inmobiliario, pueden ir a retiroinmobiliario.com para que vean el video, donde te preguntamos a ti, ¿qué podrías cubrir tú con ese ingreso que no viene de la comisión, sino de la construcción del equipo? Una cosa es comisión por trabajo, otra cosa es construcción por negocio. ¿Qué puedes pagar tú mensualmente con ese ingreso de tu equipo, ese ingreso residual? Que es lo que yo hablo todos los días, todas las semanas en Univision a nivel nacional. El principio número uno de la finanza, el número uno, el que cura todos los problemas. ¿Cuál es el ingreso residual? Tienes problemas de deuda, tu ingreso residual tú lo curarás. Tienes problemas porque no has desarrollado el hábito del ahorro, el ingreso residual te lo curará. El ingreso residual es lo que está buscando tu cliente inversionista cuando compra una propiedad, la renta que genera, un ingreso residual. El residual es por tu equipo, como hace todo Team Leader, como hace todo dueño de inmobiliarias. ¿Puedes pagar tu carro a través del ingreso residual? Orlando, algo que inimaginable para mí hace antes, porque lo que dices tú, como no estaba en mi entorno, no lo veía. ¿Verdad? Entonces, hoy puedo yo pagar mis gastos básicos, fijos. Puedo pagar el mortgage, puedo pagar mis carros, los carros míos, el carro de mi esposa, puedo pagar. Digamos que las cosas básicas que eso realmente te genera cierto grado de tranquilidad y satisfacción. ¿Verdad? Entonces, sí, realmente algo que... ¿Has dejado de producir? ¿Has dejado de vender como agente inmobiliario? Al contrario, ahora estoy vendiendo más, porque además de eso, me apalanco en las personas de mi equipo para poder producir más también. Entonces, diríamos, Alex, que para una gente que nos está viendo en este momento, bien sea de nuevo experimentado, número uno, consigue la guía. Tú buscaste el coaching, porque no la encontraste en una compañía 100%. Como dicen muchos de los agentes inmobiliarios, yo estaba en una compañía del 100%. También estaba 100% sola. ¿Ok? Entonces, buscaste ese coaching. Otra vez lo hiciste, en este caso lo hiciste a través de Montier Organization. Después, buscaste realmente la oportunidad de rodearte de otros agentes de muy alto nivel a través de ese 5. ¿Correcto? Y entendiste la importancia de crear un equipo, que en otras palabras es crear un verdadero negocio. ¿Me equivoco? No, para nada. Además, que hoy estoy rodeado de personas a las cuales yo admiraba un montón. Personas a las cuales yo veía como que inalcanzables, ¿verdad? Y que hoy soy parte de nuestro equipo y con los que compartimos y con los que viajamos y con los que intercambiamos información y nos ayudamos entre nosotros mismos. Eso también vale mucho. Y hoy, y tú sabes que antes de empezar esta reunión, recibí una condecoración de la empresa, que me cogiste súper emocionado. Y bueno, eso también, digamos que es súper, súper emocionante, el poder estar aquí y lograr esos logros que ya otras personas a las que yo admiraba también están logrando. O sea, no sé, la verdad es que muy agradecido primero por contigo, por haberme mostrado este camino, por haberme dado esta oportunidad y también por la oportunidad que tengo de poder ayudar a otras personas a que también puedan crecer, aportarles un poquito de reconocimiento para que esas personas también puedan crecer. Y bueno, o sea, realmente, ¿qué te puedo decir? He logrado, hemos logrado como equipo muchas cosas que en muy poco tiempo realmente. Y tú has aplicado muy bien eso, Alex. Y me pongo la gorra para que las personas que nos estén viendo ahorita, bueno, ¿qué significa C5? ¿C5 a través de años de experiencia en el coaching? Pueden ir a montierorganization.com para que vean la cantidad de compañías que hemos ayudado y agentes que hemos ayudado a hacer crecer su negocio. Y Alex, tú eres un ejemplo vivo, muy bueno. Esa de condecoración fue de agentes de más de 400 mil dólares en un año. Tú lograste eso en literalmente pocos meses, en estos últimos meses. Y lo has logrado cada año. Es entender los cinco pilares y por eso lo llamamos el equipo C5, ¿no? El primer pilar es cuál? La sede de lo que tú buscaste de montierorganization, que era aquel, Alex. El coaching, eso es lo fundamental. Lo que cualquier agente nuevo o experimentado debe tener un coaching. Una persona, un coach que lo vaya guiando con base en una estrategia. Eso es lo principal. ¿Qué es lo que hace el coaching? Número uno, enseñarte cómo generar más prospectos, cómo convertir esos prospectos en clientes finales y finalmente realmente cómo crear un verdadero equipo para que no dependas de tu esfuerzo, de tus ventas, para realmente seguir generando ingresos. ¿Está bien? La segunda sede se trata de qué? ¿De la? La compensación. Exactamente. Y te podemos garantizar a ti, que estás escuchando en este momento este video, y si quieres conversar con Alex, ya te damos la información de Alex, de cómo has hecho tan productor, cómo te puede ayudar a ti, Alex, a ser mucho más productivo. Te podemos garantizar que la plataforma que nosotros utilizamos en este momento, ¿ok? Es la plataforma que te permite tener la compensación más alta en la industria inmobiliaria. No es una opinión, es una garantía. Si estás en una compañía del 100%, tenemos noticias para ti. Estás dejando mucho dinero en la mesa. Es una garantía, no es una opinión. La tercera, Alex, que ya tienes el coaching, el coaching te ayuda a ti a ser mucho más productivo, la compensación más alta en la industria inmobiliaria, te ayuda a obtener lo máximo del esfuerzo que haces en el coaching. La tercera, ¿qué sería? La tercera es la centralización, ¿correcto? Perdón, la centralización. No, pero es que me cogiste, me cogiste algo porque yo quería decir algo adicional sobre la compensación, ¿verdad? Y es el paquete de ese compensatorio que tenemos nosotros acá, y en donde regularmente lo que nosotros como agente o cualquier agente debe decir es, ¿qué es lo que la compañía me está ofreciendo a mí? En vez de yo darle a la compañía que como regularmente se ha venido desarrollando el negocio inmobiliario de los brokers de hace mucho tiempo. Ya que el dicho es, no es cuánto le estás pagando tú a la compañía, es cuánto la compañía te está pagando a ti. Muy bien. Correcto. Exactamente. Lo tercero, la tercera se obviamente tiene que ver con la centralización de los sistemas, ¿no? Son todas las herramientas que nos ofrece el equipo y la compañía para poder lograr todos estos, llegar a las metas que nos proponemos, ¿verdad? Y sí, o sea, todo esto, o sea, porque de nada sirve tener uno un coaching, pero si no tenemos las herramientas para poder llevarlos a cabo, aquí las tenemos todas, gracias a Dios, sí. No solamente tener las herramientas, sino ahorrar en el uso de esas herramientas, porque son muy costosas. La idea es que podamos centralizarlas y ahorrarnos mucho dinero mensualmente en el proceso. ¿Cuál sería la cuarta C, que para mí es la más importante de todo? La comunidad. Así es. Dime con qué andas y te diré quién eres, el entorno. El entorno como adulto es lo más importante que todos debemos proteger, ¿correcto? Y tú has sido gran parte de ese entorno, Alex, y para mí es un honor, y lo digo, es poder realmente todas las semanas en vivo, a través del coaching que tú estés en esas sesiones, que estés colaborando, y en esas sesiones hay 450, 500, 700 agentes en vivo, aprendiendo de ti, Alex, aprendiendo de todos estos agentes de tan alto nivel. Tú haces un webinar semanalmente. ¿Cuántos leads generas tú semanalmente? 500, 600 leads semanal sin ningún problema. Señores, imagínense a Alex, ¿ok? Compartiendo cómo él genera 500, 600 leads, 500, 600 leads a la semana, y la conversión, ya hemos hablado de la producción de Alex, o sea, la conversión está allí. Entonces, realmente es poder compartir con una persona del nivel de Alex semanalmente, en vivo, y después realmente en eventos, cada dos semanas, en la tarima, en los retiros inmobiliarios, cada tres meses. Eso es lo que realmente... El cafecito inmobiliario todos los días, el cafecito inmobiliario. ¿Verdad que sí? Vayan en club, vayan a cafecitoinmobiliario.com para que vean cómo pueden escuchar todos los días, Alex, de 8 a 9 de la mañana, cafecitoinmobiliario.com, ahí pueden buscar la información. Y finalmente, ¿cuál es esa quinta C? La quinta C es, obviamente, la que conjuga todo, es el compromiso, ¿verdad? Y es lo que nosotros queremos inculcarle a las personas, el compromiso. De nada sirve tener todo, tener el coaching, tener las herramientas de trabajo. Sí, nosotros no estamos comprometidos. Porque el compromiso es lo que nos va a generar a nosotros, lo que nos va a generar a nosotros el poder de ejecución. ¿Verdad? Que ahí es donde muchas veces nosotros como seres humanos fallamos, el poder ejecutar las cosas que nos planteamos en nuestra mente. Alex, si las personas que nos están viendo, porque ya hemos, llevamos 20 minutos ya y queremos mantenerlo a corto. Si las personas que nos están viendo quieren saber un poquitico más del coaching que tú has utilizado para generar prospectos, para convertirlos en clientes, para generar ese, ese nivel de producción. Cuando digo más de 500 mil dólares, es más, más, más de 500 mil dólares para hacer que a Alex no le gusta hablar de esos números. Pero después de repente se lo puede preguntar en privado. Cuando la persona quiere aprender un poquitico más de la compensación, que en tu caso excede el 100% de la comisión. En tu caso, tú anualmente te ganas más del 100% de la comisión. ¿Cómo es eso, Alex? Eso parece mentira. explícame realmente. Número tres, Alex, ¿qué sistemas estás utilizando para ser más efectivo, para ser más eficiente? Y Alex, háblame un poquito de esa comunidad realmente para yo hacer que sea mi negocio. Si realmente me quiero comunicar contigo, ¿cómo? Instagram, teléfono, WhatsApp, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Alex, mira, tengo, semanalmente doy un webinar, ¿verdad? Me pueden ver allí. Igual, mis redes sociales, Miami Real Estate Offers, o me pueden buscar, como aparece acá. Miami Real Estate Offers. Correcto, me pueden buscar allí. Mi nombre en Instagram, tengo un canal en YouTube donde me pueden buscar, está toda la información. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Se llama Inversiones en la Florida. Ok, perfecto. También en LinkedIn, en Facebook, en todos, en todas las, en todas las redes sociales estoy, y ahí pueden encontrarme igual, por mi WhatsApp, me pueden contactar también al 774-301-0158. ¿Repítelo una vez más? 774-301-0158. Ese es mi WhatsApp personal. Alex, para mí realmente, y esto es lo que queremos hacer nosotros en C5, y que hemos hecho por muchos años, es el contribuir con nuestra industria, porque sabemos que lo más importante para nosotros, es conseguir esas personas comprometidas con su negocio. Y eso es lo que estamos buscando, no son personas nuevas, personas experimentadas, estamos buscando siempre las personas a las que nos podemos crear, porque nuestro entorno realmente es el que va a crear nuestro represente, y nuestro futuro. Y gracias Alex por siempre contribuir con el equipo C5, ya es el equipo hispano a nivel nacional más grande de todo el país, en estos momentos, en marzo del 2022, estamos hablando de casi 2.000 personas en el equipo, y en gran parte se debe a toda esa colaboración que tú traes, y que traen otros agentes de muy, muy alto nivel. Así que Alex, te quiero dar las gracias por compartir realmente este proceso que tú has, de crecimiento que has tenido. Te quiero felicitar por ese reconocimiento en la industria que has obtenido, de estar en el menos del 1% a nivel nacional, de los agentes más productivos en los Estados Unidos. Realmente un placer, es un honor compartir contigo. Orlando, las gracias, tú sabes que siempre lo voy a estar eternamente agradecido por todo lo que tú has significado para mi carrera, y por esta oportunidad, y por esta entrevista, por haber invitado también esta entrevista, porque me da la oportunidad también de poder decirle, a estas personas que el éxito lo podemos encontrar, lo tenemos acá, tenemos las herramientas, tenemos todos los pasos, el coaching ya metodologías probadas, no nos tenemos que poner a inventar ninguna otra cosa. Así que, bueno, nuevamente, muy agradecido, muchas gracias, Orlando, y espero que nos podamos ver pronto, nuevamente, yo sé que has estado de viaje, así que, bueno, por ahí nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo, Alex, y nos vemos entonces en nuestras sesiones semanales en vivo, virtualmente, con más de 450 gente, y nos vemos la semana que viene en nuestro próximo evento. Y en el cafecito inmobiliario. Muy bien, muy bien. Vayan al cafecito inmobiliario, vayan a cafecito inmobiliario.com, ahí pueden ver cómo nos pueden escuchar todos los días, desde su teléfono, de 8 a 9 de la mañana, hora del este, escuchar a Alex de la Rota, qué es lo que está haciendo Alex para generar más de 500, 600 leads, y cómo convertirlos para tener esa producción de mucho más de 500 mil dólares al año. Vayan al cafecito inmobiliario o contacten directamente a Alex. Gracias Alex, fuerte abrazo, se te quiere muchísimo. Igualmente, hablando, gracias.